hola gente sean bienvenidos al canal un día más aquí en sword of mana a cargar la partida rápidamente capítulo anterior dimos un quilombo tremendo para venir hasta aquí tuvimos que jugar con los cañones para ir de ciudad en ciudad pueblo a pueblo hasta llegar aquí y bueno luego luego de luego de ir a lorimar y cumplir todo lo que teníamos que hacer por ahí nos vinimos aquí al hay ni me acuerdo cómo se llama esta zona a ver voy a ver la libretita un poquito al río subterráneo sí 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 pero como se llamaba ahí está taiga rocosa tuvimos que ir por unas zonas voladoras podría decirse y era muy confuso la verdad un verso por ahí no sé cómo pude avanzar sin ver una guía siquiera y usando el mayor nos fuimos moviendo poco a poco hasta llegar aquí a río subterráneo desbloqueamos fuentes de agua para despejar el camino y que el agua se mueva por otro río luego conseguimos llegar a esta zona donde había un bosque a la mar gigante porque sí porque se puede y ahora tendremos que seguir donde lo dejamos en la zona sumar en la zona volcánica recordemos que la espada de maná está en el volcán sumergido así que lo que dejé aquí el capítulo anterior porque para mí era demasiado y tenía razón era demasiado tiene música de castillo esta zona que es raro ouch 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 bueno también en el capítulo anterior compramos un accesorio que nos permite conseguir bastante dinero bastante 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 dios cuánta vida tiene cofre así un cofre mi compañero es estúpido carajo estos enemigos son duros tienen mucha vida no espera voy a cambiar no porque fallo tanto no sé capaz el problema es el arma si el problema no fallo demasiado ah no eso no no eso no No sé qué arma sirva mejor con estos bichos. A ver, vamos a ver a la libreta directamente. Enemigos. Toposo. Supongo que van por orden, ¿no? A ver. Estos. A ver. Supuestamente les hacen daño... Todas. Los... Todas las armas le hacen el mismo daño. Doble círculo significa que le hace mucho daño. Triángulo quiere decir que... X quiere decir que no le hace daño. Triángulo, ¿qué significará? Triángulo, ¿qué es lo que se hace? Oh. Ok. Bien, cofre. Escamasauria. No sé por qué tenga eso que ver con los dinosaurios. Algo me da la espina. Ok. Otra vez me comí el daño. Eh... ¿Tiene opinión de que eso es de roca? No es roca. ¿Madera? Tampoco. Luz. Era dorada. Ah, Dios. Vamos mal con los colores. No, se quedó a uno de vida. Qué raro que no murió. No. 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 Bien. No. No. No, bueno, ahí está, semillas largas, semillas largas, eh, Gumi Rana, aquí. Bien, otro nivel. Cada vez que suba a nivel 10 alguna habilidad me va a dar múltiplo de energía. Uy, ¿estos? Pero no es tan cerca. No, 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 no. ¿Cómo se matan a estos? A ver. Me mato si no me salen. No me acuerdo, había una forma de matarlos, pero no me salen, no me acuerdo ahora en lo mismo, no me acuerdo en lo más mínimo cómo hacerlo. No. No me acuerdo. 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 Espera un momento. A ver. Estocada. Sablazo. Masazo. ¡Ah! Esto que tiene filo es con sablazo. Esto que tiene con punta, esto es penetración. Masazo. Sablazo. Mas... Estocada. Penetración estocada era. Ahí está. Eso era el asunto. Ah, amigo. A ver. A ver... No, 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 no. ¿Vas a caer o no? Ahora Un cofre Boom Eh, moneda de tierra ¿Qué es eso, un boss? Ok ¿Explotó porque sí esa cosa? No me quejaré No me quejaré No me quejaré ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Perfecto Espérame Qué bueno que ahora no tardo tanto en cargar mi magia Por lo menos ¿Qué es eso? A ver, ahora tenemos la opción de atravesar esa lava o no En este caso yo prefería que no Defensa mágica aumentada A ver, tiene pinta que si vamos arriba llegamos a donde tenemos que ir Pero quiero... Se nota demasiado cuando un sitio es para farmear objetos o para sitios escondidos Se nota mucho, es un canteo la verdad ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver... Según esto... Como odio la inteligencia artificial de este juego... Bueno, en fin... Lo que había que hacer era venir por aquí, por aquí, por aquí Y romper esta porquería Sí... No se nota... Prácticamente... Parecería ahí que es cosa del sitio, pero no Andá a saber cuántas piedras de estas puede haber Yo no las voy a buscar Ya te digo, ya mi paciencia tiene un límite Vamos a guardar únicamente ya para quedarnos claro Cómo va el tema Otro de estos La placa está oxidada No puedo leerla toda ¿Qué hace algo del viejo imperio abandonado aquí? ¿Y ahora qué? Ahí está la espada de maná Oye... Eso no es... ¿Por qué el estero no habla? Uy... 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 Le hago un total de nada Lester, compadre... Eh... ¿Cómo te lo explico? Eres un estúpido Tienes un arco Dispara Desde lejos Tienes un arco 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 Ok, corre Lester Dispara Lester, dispara Lester Después sigue haciendo daño Aunque esté hecho pelota Lester, dispara, hijo de mil Los enemigos, boss Los bosses tendrían que tener más vida Los juegos de Game Boy Advance tienen ese mismo problema Una y otra vez Los bosses necesitan más vida, siempre Siempre es la misma historia Siempre necesitan más vida Un buen boss tendría que tener Mínimos mil de vida Mínimo ¿Esto es la espada de maná? Está rota, ¿no? ¿Y esa cosa de ahí es la espada de maná? Dime por favor que no Está rota Está toda oxidada y desgastada No es lo que me esperaba Necesita maná para reconstruirse, ¿no? Tiene que ser la espada de maná ¿Qué otra cosa podría ser? ¿Quién iba a pensar que nosotros Encontraríamos la legendaria espada de maná? Llevémosla a Shiba Aniche La espada se tiene que transformar No soy el indicado Necesito la motivación correcta para usarla O También Podría ser Que Necesito alimentarla como aná O puede que Luan, por ejemplo Sea la indicada para portarla Me alegra poder verte otra vez Dime ¿Encontraste la espada de maná? Sí Aquí está Recuerdo que cuando la empuñó el caballero Gemma Brilló como el sol La famosa espada de leyendas La más famosa leyenda de maná Te voy a contar una verdad Que muy poca gente conoce La espada solo brilló en los cuentos Aguantamos hasta el final Con esa mugrosa espada Yox Con esa espada mugrosa y oxidada Así son las leyendas Eso ya lo deberíais saber ¿Cómo pudisteis hacerme Esto? Vosotros conocíais la verdad Y aún así Ahora lo entiendo Shiva La espada solo refleja Lo que siente el corazón Hasta la rama de un árbol Puede ser una espada sagrada Si se cree lo suficiente Ahora lo entiendes Lo que importa es el corazón La pureza de un corazón No se mide ni por los objetos Ni por la fuerza que alguien posea O sea que me mandaron al muere Porque sí Me importa una mierda Si la espada Si la espada fue falsa No me manden a la mierda A una misión de mierda Si saben que la recompensa También va a ser una mierda ¿Sabes cómo me enojaría yo Con todos estos tipos? Quémada No es fácil entender eso Es fácil solo hablar de algo Pero muchas cosas solo se aprenden Si tienes que pasar por ellas Eso es verdad Pero me mandaste a una misión de mierda Supongo que Julius Mejor dicho Que Bándole Ya entiende eso Aún si controlarás el poder de maná Y en consecuencia El mundo entero Todo esto seguirá siendo Solo un sueño efímero Miles de personas Serán sacrificados En su intento De realizar su aterradora visión Del futuro Ahora que sabemos que Julius Es Pándole A Bogar y a mí Nos faltan razones Para querer detenerle Pero no podemos Hicimos una promesa hace tiempo La cual no podemos olvidar Ahora que Julius Tiene la llave del santuario Es imposible Que lleguemos antes que La única esperanza Que tenemos Es que el camino Al santuario Siga cerrado Sigue sellado Pero ¿Qué pasa con la torre? Dime ¿La torre dime? Ah, espera Se llama Torre dime En serio El imperio Bándole Empleó Su tecnología Más avanzada Para crear un puente Que condujera Al santuario del maná La torre dime Hace mucho tiempo Lord Grans Me contó algo Acerca de ella Pero según él La torre fue destruida Con El resto Del legado Pándole Yo también He oído decir Que la torre dime Se enterró En el desierto Cristalino Entonces No le servirá Para alcanzar Al santuario Bueno Shiva ¿Qué plan tenemos? ¿No crees Que ya es hora De contarles La historia Entera Bogar? Veréis La torre Fue hundida En el desierto En el desierto Cristalino Por este amigo Nuestro Shiva ¿Es verdad Eso Shiva? Es cierto Nunca me imaginé Que tendría Que levantar La torre De la tumba Donde la encerré El santuario Es un bosque Como cualquier otro En este mundo Pero no se encuentra En este mundo Sin la llave Nuestra única esperanza Es la torre Dime Debes recordar Que la torre Es un lugar De penas Y agonías No será fácil Llegar con vida Al santuario ¿Estáis dispuestos A sacrificar Vuestras vidas Para terminar Con esto De una vez? A mí No me quedan dudas Vamos a por él Tranquilizaos Creo que si tenéis pensado Salvar al mundo Mejor será Que primero Comáis algo Y después Os toméis Una buena noche De descanso Tiena Nos va a servir Llegar a la torre Agotados Y sin fuerzas Sheila demuestra Una vez más Quien es la verdadera Sabia Desde luego Hombre Salvar al mundo Da hambre El otro ahí Un pollito Esa noche Los amigos Tuvieron un festín Más como William Solo Es el día Celebrando Una pequeña fiesta Derramaron lágrimas Por los caídos Y dieron gracias Por los amigos nuevos Con estas dulces memorias Se pueden enfrentar A su destino Los vínculos De amistad Les dan Fuerza para continuar Pero el tiempo No espera Por nadie Las estrellas en el cielo Las estrellas en el cielo Son tan preciosas Sí Lo son ¿Estás pensando en Amanda? ¿Verdad? Me enseñó muchísimo Sobre todo Lo que de verdad Significa proteger a alguien ¿De veras? Luan Luan Tenemos un camino Muy duro por delante Pero yo sé Todo lo que pueda Para protegerte Lo digo en serio Cien dólares A que muere La tipa No sabes No sabes cuándo Te lo agradezco John Ahí se agarraron Las manos Desde que Mana existe Ha impulsado A la gente Hacia un futuro mejor Me puedo Ah Yo me puedo mover En fin Gente Vamos a dejar Esto por aquí Espero que les haya gustado El video Denle like Suscribanse Voy a acompañarte Te prometo No estorbar Ah Tengo que hablar con ella Bueno Me voy a despedir Aquí directamente Como era Así gente Espero que les haya gustado El video Denle like Suscribanse al canal Si les gustó Abajo Inclusamente como siempre Mi guapa Para que me lea Facebook En directo Porque me preocupas Mi programa de grabación Tu recorde Para que sea un móvil Del PC Tendrán también Como siempre Dos links Una que le llevará Al programa que se va a jugar Todos mis juegos De Game Boy Advance Y el otro link Que llevará a este juego Para que puedan disfrutarlo El cual es Sword of Mana Tendrán También mi lista De producción Donde tengo Todos mis videos Que subo a este canal Perfectamente ordenados Para su disfrute personal Por último Pero no menos importante Recordar Disfrutar Los juegos al máximo Que nos veremos En un siguiente video La verdad Me sorprende Que haya podido grabar Tan fácilmente Estas dos zonas Que hice La zona De hielo Del capítulo anterior Me costó bastante Pero Ah no 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 De hecho No no El capítulo anterior A este Era La parte Celestial Y agua La parte De la tierra Que flotaba Y Luego la zona De agua Eso fue complicado Muy mareador Y ahora La parte de fuego También fue una Molestia Pero Se pudo Se pudo En fin Gente Espero que nos quede Poco del juego O mucho Va depende O que no sea muy mareador Por lo menos Estoy tratando de jugar Lo más rápido posible Para que Pasemos Pasemos rápido De página Porque No voy a soltar Este juego Hasta que lo termine Así que No sé cuánto va a durar Esto Probablemente Duren dos semanas Más O sea Ya hice una semana De Sword of Mana Ahora voy a hacer Otra semana Esta semana Voy a ver si puedo Terminar todo el juego Y si no Capaz Otros cuatro días Extras Por si acaso Recuerden que es un video Por día En fin Sin más que decir Gente Ahora si Nos vemos En otra ocasión Hasta pronto Bye